Ok Géminis, continuamos con las lecturas. En esta ocasión vamos a hablar de dos personas, esas dos personas que te interesan y bueno, que no sabes por cuál decidirte o por quién intentar algo, si estas dos personas te buscan y bueno, tú no sabes por quién decidirte o bien si te interesan estas dos personas y no sabes por quién intentar buscar algo. Bueno, vamos a ver quiénes son estas dos personas. De este lado vemos una persona de Géminis, Libra o Acuario y de este lado derecho, perdón, vemos a una persona de Tauro, de Capricornio o de también Virgo, entonces son dos personas totalmente distintas. Si es que no coincide con su signo solar, muy probablemente tiene muy acentuado estos elementos en la carta natal, por eso es que se me hacen presentes. Bien, del lado izquierdo tenemos a la persona que es del signo de aire, de estos tres signos de aire cualquiera y vamos a ver que es una persona bastante inteligente, vemos una persona con gran habilidad para hablar. También notamos que puede ser una persona que en su ocupación tenga que utilizar algún tipo de uniforme, algún tipo de vestimenta que tenga que ver con uniforme, uniformada esta persona. Déjame decirte que esta persona realmente tiene grandes alcances, tiene grandes capacidades, vemos que puede conseguir lo que realmente quiera esta persona, debido a su gran habilidad, a su gran inteligencia. Entonces es una persona muy interesante. Sin embargo, hay cosas en esta persona que no me agrada mucho y es que vemos también una especie de arrogancia. Vemos una persona muy arrogante, muy prepotente, que a veces antepone su razón ante los demás, es decir, solo le importa lo que él o ella piense. Una persona también que cree siempre estar en lo correcto, cree siempre llevar la razón, tener la razón. Es de estas personas que no cambian muy fácilmente de opinión. Siempre van a ser ellos o ellas las que tengan la razón. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas porque también a veces notamos que se pueden tornar agresivas. Veo un espíritu muy fuerte, un espíritu muy aventurero también, pero sobre todo muy rígido. Entonces estas personas que son así en ocasiones no son flexibles. Entonces ante una situación o ante una problemática, estas personas van a reaccionar de una forma de reaccionar de una forma agresiva, algunas menos que otras, pero sí en su mayoría van a tornarse agresivas. Precisamente vemos en estas cartas que realmente ha atravesado por muchas circunstancias, ¿no? Atravesado por muchas circunstancias que le han vuelto bastante dura a esta persona. Te sugiero que tengas un poco de cuidado porque vemos aquí también, este, una especie de, de este, como de daño interior, de daño en su corazón y que busca algún tipo de, no venganza, sino que es como intentar hacer lo mismo que a él o ella le hicieron. Es decir, con todas las futuras parejas que tenga siempre intenta cobrárselas, cobrarse esa situación dolorosa del pasado. Así que sí, te sugiero que tengas mucho cuidado con esta persona que tenemos a la izquierda porque no veo tan buenas intenciones de su lado. También vemos que hay una, hay una, este, como, como deseo, perdón, perdón, como me quedé pensando en, en las cartas que, que se me hacen bastante, este, una combinación bastante profunda, ¿no? Entonces vemos que tiene deseos como de querer, este, necesita de alguien, necesita de alguien para sentirse fuerte, pero sobre todo necesita de alguien para mostrarle a ese alguien lo pequeño o lo pequeña que es en comparación con él, ¿ok? Entonces es algo bastante interesante que, que yo puedo percibir aquí en esta persona. Sí, te sugiero que tengas mucho cuidado. Como te digo, una persona con grandes capacidades, con grandes habilidades, pero vemos heridas en su interior y sobre todo que, que si puede despertar algún interés en ti, pero que también corres un gran riesgo al irte de este lado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta persona del signo de aire o que tenga su ascendente en aire, su signo lunar, ¿no? Porque si está muy presente, ¿no? Esta característica firme, rígida, este poderío, el poder verbal o poder mental, ¿no? Entonces puede ser una persona que a veces no hable mucho, pero que su imaginación esté como una bomba, ¿no? Disparada todo el tiempo. O puede ser que sí lo pueda canalizar al vocabulario, que sea una persona que tenga gran facilidad para hablar y para dominar. Pero sí vemos mucha fuerza, mucha fuerza en esta persona y sobre todo esta cuestión que te digo, ¿no? Que necesita hacer a veces sentir a los demás inferiores y en especial a sus parejas, ¿no? Para poder sentirse más, para poder sentirse como el rey o la reina, ¿no? Entonces sí, es una cuestión bastante delicada esto que vemos en las cartas, ¿no? Honestamente, si ya estás tratando con esta persona y te preguntas si hay un mínimo sentimiento, lamento decirte que esta persona es difícil que llegue a sentir amor propio, perdón, amor por alguien más, porque lo suyo, lo suyo es el amor propio, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado con estas personas, con esta persona porque sí pueden ser de las personas que causan mucho dolor a su paso, que no son compartidas, que en un principio pueden agradarnos mucho y que después se tornan muy agresivas, muy prepotentes, orgullosas. Sí, de verdad te sugiero que tengas mucho cuidado. De este lado vemos a otra persona más tranquila, más serena, una persona muy nerviosita, ¿ok? Es una persona muy nerviosa, a veces muy callada también, pero con una, vemos que tiene un corazón más inocente, una, un este, se podría decir una mente menos maquiavélica, ¿no? Menos estratégica. Entonces, es una persona que me agrada más que esta, no del todo porque vemos que, que hay mucho deseo sexual en su interior, así que si ya estás tratando con esta persona, vemos que lo primero que siente es atracción sexual y un poco de este, también de, sí de, de este, como de buena compañía contigo, ¿no? Pero no vemos lo que es amor. Si te estás preguntando si alguna de estas personas tiene la, este, la esencia para poder convertirse en una buena relación, en un gran amor, en este momento ninguna de estas dos personas tiene ese ingrediente que tú estás buscando, ¿no? Esa, esa chispa no la tiene. Pero recuerda que todo es muy cambiante, por esto esto del tarot es tan intrigante, tan maravilloso, porque las personas también cambiamos día con día. Y un suceso que nos sucede, una palabra que nos digan, puede transformar por completo nuestra manera de pensar o nuestra forma de actuar. Entonces, el tarot es también muy cambiable, precisamente porque las personas somos totalmente moldeables, somos seres, que no somos árboles, que no nos estamos estáticos, ni en mente, ni en cuerpo, ni en alma. Entonces, estamos en constante movimiento y el tarot va mostrando ese movimiento. Así que en este momento estas dos personas no tienen un gran potencial para amar o para formar una pareja contigo, pero tal vez a futuro sí. Claro que si te preguntas, si me preguntas cuál de estas dos personas tiene mejores intenciones, por supuesto que me inclino por la persona de la derecha, la persona que tiene su signo solar o ascendente o lunar, en Virgo, en Capricornio o en Tauro. Entonces, esta persona es mucho. Vemos que tiene aquí sentimientos más puros, quizás no los totalmente acertados, pero al menos no son malas intenciones. Tiene un corazón, vemos, más inocente, como te decía, una mente más tranquila. Entonces, yo sí me inclinaría y te recomiendo, Géminis, que te inclines más por esta persona del lado derecho. Vemos también que es una persona, te digo, un poco nerviosita. Quizás si ya la estás tratando no te va a decir realmente lo que piensa o lo que quiere. Es como que más, a veces, a veces un poco tímida esta persona, ¿no? O reservada, dependiendo del momento y de la situación, puede reaccionar de distintas maneras, pero rara vez lo va a hacer de una manera grotesca o de una manera fuerte. Entonces, vemos realmente, pues obviamente más positivo es de este lado, ¿no? Esta persona, de mi lado, del lado derecho. Entonces, hasta aquí ya no puedo describirte más porque es una tirada muy general y sería cuestión de tratar con algo más personal, ¿no? Pero a grandes rasgos, realmente inclínate más. Además, si estás buscando una relación, pues hay más oportunidades de este lado, aunque no son totalmente acertadas, porque no vemos una carta realmente que me indique un amor profundo o que pueda surgir un amor verdadero o un amor real. Pero claro que sí puede surgir una relación o una aventura muy amena, muy agradable. De este lado, definitivamente una persona más conflictiva, una persona de características más fuertes y por supuesto también que ha vivido situaciones muy duras, situaciones que, recuerda que cuando las personas atraviesan por situaciones muy duras, algunas tienen esta habilidad para aceptar, perdonar, olvidar y bueno, continuar la vida, continuar amando sin estos restos, ¿no? Pero otras no. Otras se lo cargan, otras se lo acarrean y bueno, hacen de su presente un infierno. Así que ya no tengo nada más que decirte, hasta aquí la tirada de la decisión entre estas dos personas. Espero me haya explicado, espero me hayas comprendido. También te invito a que pases a ver los otros videos de este mes de junio para que puedas percatarte, ¿no? Percatarte de diversas situaciones también. La tirada del amor y otras tiradas que tengo respectivas al mes de junio, ¿ok? También te invito a que participes en los sorteos semanales, perdón, que hago de tiradas gratis. Sin nada más que decirte, si te gustó el video, no olvides compartirlo, eso me ayuda mucho y ha sido como siempre un gran placer leerte estas cartas del tarot, un gran placer llegar hasta ti mes con mes.